De Córdoba he venido yo, alma del norte Traigo música del sol y una tierra, alegría de los pobres Me gusta coquear y la venta el carnaval y con Con picar un palmarca y un palguac, con partir el baño y el vino No me olvido de la fiesta, al día de mi paisano Carro y baño que se llame con cabal y de abajo todo el año Por mares, calles, punas, ríos y palmas Chacar y desavaga con bañecito, alma del pueblo que canta Chacar y desavaga con bañecito, alma del pueblo que canta No me olvido de la fiesta, al día de hoy Soy Andalucía, con la fiesta, al día de hoy Como el pincel, salón y calmarca y un palmarca y un palmarca Y me quedo a esa palvita Esta coprita es cuando para entidiarme Corazón que tiene frío en la sol Necesita que le cante Yo también ando solo, negra y tengo donde Noche en la palmarca y desavaga con bañecito, alma del pueblo que canta Noche en la palmarca y desavaga con bañecito, alma del pueblo que canta Noche en la palmarca y desavaga con bañecito, alma del pueblo que canta